Que raro, ayer te vi pasar y al quererte llamar la verdad es para que te asondres a pesar de lo mucho que te amé me puedes tu creer se me olvidó tu nombre en vano desfilaron por mi mente aquellas a quien diera mi querer mas fue inútil no pude recordarte solo se que te quise alguna vez Que raro, ayer te vi pasar y al quererte llamar la verdad es para que te asondres a pesar de lo mucho que te amé me puedes tu creer se me olvidó tu nombre se me olvidó tu nombre en vano desfilaron por mi mente aquellas a quien diera mi querer mas fue inútil no pude recordarte solo se que te quise alguna vez que raro, ayer te vi pasar y al quererte llamar la verdad es para que te asondres a pesar de lo mucho que te amé me puedes tu creer te me olvidó tu nombre te asondres a pesar de lo mucho que te asondres a pesar de lo mucho que te asondres a pesar de lo mucho que te amé